Invincible 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 Bueno pues mi hister, que te parece que ha salido por fin en mi video? Es que... me siento muy emocionado porque conocí a mi youtube favorito Aaaaaaah No chive Que tal si... Que tal si Si jugamos ¡Unas partidas! ¡Arre, tirate! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, mierda! ¡Una, dos, tres! Ok, ya os quedo conmigo Ok, no sé dónde estás Ah, ya estás Estoy a tu derecha Ok, vamos a... ¡Ah, mierda! ¡Hacemos, sí! ¡Claro que sí, Minecraft! Sí, yo siempre cuando grabo con personas Siempre hago team Tengo manzana chetada ¿Qué te parece? ¡Claro! Me parece bastante bien A mí me tocaron cosas suculentas, chicos ¡Suculentas! ¡WTF! ¡Ah, se murió el otro! ¡Madre mía, güey! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, güey! ¡Silencio el audio! ¡Silencio el audio! ¡Me está oyendo más raro que no sé qué! ¡Madre mía, WTF! ¡Qué perro! ¡No tengo idea, güey! ¡Básame! ¡Ay! ¡Ay, me está tirando flechas! ¡Cuidado, cuidado! ¡Alejate ahí! Tengo más lava Y un poquito de comida La comida no importa quién es el juego, güey ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Eso es un g... ¡Claro! ¿Cómo? 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 ¡Tengo bloqueado! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Hola! ¡No te puede vivir, Mauro! ¡Ah, bueno, se me entiende casi nada, güey! ¡Ah, güey! ¡Tenía manzana chetada, güey! ¡Me morí, güey! ¡Morí! Eh, borra el teclado, ¿dónde estás? Sí ¡Tenía manzana chetada, güey! ¿Tenía manzana chetada, Luis Hister? ¿Después de tanta... ¿Qué sentiste cuando te mataron? Sí Me mataron Ok, a ver, a ver Primeramente, te vamos a hacer un par de preguntas A ver, por favor Efecto de película O un efecto de preguntas Y ya A ver, Luis Hister, cuéntanos de tu vida ¿Quién? ¿Qué has trabajado? ¿A qué te dedicas? Me dedico a trabajar en YouTube, hacer videos y hacer reír a las personas Ok, a ver Una pregunta ¿Te gustan las mujeres? Claro que sí me gustan las mujeres ¿De qué tipo de mujeres? Mujeres lindas, mujeres hermosas Bastante las mujeres Pero menos feas Ah, ok Ok Carajo, vete, vete, vamos a tirar los... Y ya ¿Dónde estás tú, Borate, Glenn? ¿Yo? ¿Eh? ¿Dónde estás? No te dices Ah, ya te dices Ahí voy Voy a matar a... Ahí te lleva todo No te vayan a matar Ya te mataron, güey Sí, acaban de matar, güey Me pegaron como cinco de atrás, pues Era de un team Yo no veo nada, güey Me mataron, güey, me mataron Tengo lag, tengo lag Tengo lag ¡No! Sí, te mataron, becerro Oye, ¿qué haces? Me mataron Porque tú no fuiste a esa banda Dije que venía un chaval y tú no me hiciste caso ¿Yo qué? ¿Vas a saber dónde estás, güey? No te preocupes Voy a sacar al ratón Voy a sacar al ratón Y voy a sacarlo, güey Dejame conectar al ratón, ¿ok? ¿Tú has jugado protegiendo al huevo? Sí, güey, cara, te lo protejo, güey ¿Eh? ¿Qué la...? ¿Qué es para ver? Somos muy payaso, ¿no? Eras muy payaso, borrarte Oye, ¿qué pasaría con Mauro? Eh, no sé, güey, le colgué Pobrecito, ¿qué habrá pensado? No, no, what the fuck, no, 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 no ¡No, me morí solo! ¡Caracoles! ¡No! ¿Te han matado? No, 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 me sigo vivo, güey, ya gané, güey ¿Ganaste? Sí, güey, a la bestia, güey, todas esas trucas aquí, güey ¡Oh, my God! Que me ha tocado un asco encantado Y una manzana encantada también, carajo Creo que ahora me... ¿Cómo, man, tú empezás? Con tu jefa ¡Ya basta con tu jefa! Porque yo también le voy a decir lo mismo y... Y acá Oye, están tirando flechas a los locos así ¡Oh, my God! ¡Es así! 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 ¡Oh, my God! ¡Ah, huevo! ¿Dónde estás? Acabo de matar a un vato ¡Mira! Se ve este el de frente de ti ¡Ya te vi! ¿Te estás haciendo de noche, carajo? ¡Cuidado! ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué grato! ¡A la bestia, güey! ¡No lo calculé, güey! ¡No! ¡A la bestia! ¡Toma, toma, toma! ¡Una espada de llamante, guacha! Ok, gracias Aquí Oye, se están metidos ¡Eh, mátalo! ¡No! ¡Me mató, güey! ¡No, carajo! ¡Uy, güey! ¿Dónde apareció ese? No sé, güey Pero apareció de arriba, güey Yo estaba mirando para afuera A ver si no venían Y apareció uno atrás ¡No, macho! ¿Otra vez? Ahora sí con todo Ya hemos visto eso como cinco veces ¿Estás enojado, bolas de clima? ¡Ayer me volvieron a matar, güey! ¿Cómo? ¡Ah, güey! Le voy a llegar por atrás ¡Vamos! ¿Le vas a qué? ¡Muy revoloso! ¡Mira, mira, mira! ¡A la bestia! ¡Qué piso! ¡No! ¡No, tirera! ¡No! ¡No es por mis perlas! ¡No está! ¡Ay, güey! ¡No está este chavazo! ¡Es la bestia, güey! ¡Oye, ya! ¡Es que te piedras! ¿Ya me encontraste? Ah, ya pasó No, oye, con un solo golpe, güey, me sacó volando Me sacó volando Tenía, no tenía madura ni nada ¿Dónde estás? Encuéntrame, encuéntrame ¿Dónde estás? No, güey, yo no sabía ese, güey ¿Es este? ¿Tú qué quieres, güey? ¿Qué quieres? ¿Me gusta Vegetta? ¿Qué? ¿Quieres jugar un PvP? ¿Te gusta Vegetta? ¿Qué? Sí, sí, me gusta Vegetta ¿Cómo que te gusta Vegetta? ¿A ti? Sí, me gusta Vegetta ¿Te gusta mucho Vegetta? ¿A mí me pido? No, no, güey, me gusta Vegetta ¿No tienes vida? ¿Hola, güey? ¿Cómo estás? Mira, güey ¿Te gusta Vegetta? ¿Entonces sí eres gay? A huevo, güey Mira, vete al lobby, vete al lobby Vete al lobby Vete al lobby, hijo de mierda Quiero que me ha dejado abandonado Vete al lobby ¿Cómo? Porque nada más, porque me gusta Vegetta ¿Por qué hablas así, hijo de tu madre? No me hables Tú cállate, vete al lobby ¿Te gusta Vegetta? ¿Por qué no volver a el niño rata? ¿A mí me gusta el Willy Red? ¿Por qué no volver a el niño rata? Niño rata ¿Y quién dijiste? Sí Niño rata, ¿a mí? No, tú lo eres, porque yo lo Tú eres, maldito niño rata ¿Te vas a la brújula? ¿Te vas a la brújula? ¿Cómo dijiste? Y te vas a la espada de hierro Yo me fui a la brújula ¿Dónde me meto? ¡No, me pido! ¡A la espada de diamante! Sí Sí, métete ahí ¿Al que dice full, baby? WTF WTF Me sacó ¿No nos metimos? Me meto otra vez Donde nos metimos Y que nos sacó ¿Qué? ¡Ah, qué luna, maldame! Te dije Te dije Y nos los metimos Y tú le dijiste Sí, todavía No, pero ¿dónde me meto? ¿Dónde me meto, pues, carajo? Carajo, carajo, mierda, mierda ¿Qué es derecho? Nomás la esperan, güey, cuando salgo Nomás, güey Vamos a irnos juntos, carajo ¿Dónde estás? No, no, no Ey, estos datos son team Son team a la mierda ¡Bola de team! Hijo de tu mierda, güey Hijo de tu mierda, güey Son team, güey Ah, güey, nomás No me quieres agarrar De mago, carajo Aquí estoy ¿Dónde estás tú? No te veo No, güey ¡Ve pa' acá, estúpido, güey! ¡Ve pa' acá! ¡Mátate! ¡No, no, no me mates! ¡No me mates, no me mates! ¡No me mates, no me mates! ¡Estúpido, güey! ¡No me mates, no me mates, güey! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! Carajo ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ey, órale, perros! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre, perros, corre! Lo mataste ¡Este es de Carlos Duri! ¡Este mapa es de Carlos Duri! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pedo, estoy de Carlos Duri! ¡Carlos Duri, Dios! ¡La Cops! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Me atorodearon! ¡No, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Carlos Duri, Carlos Duri! ¡Carlos Duri, Carlos Duri! ¡Carlos Duri! ¡Yo me sé el mapa completo de este! ¡Yo me sé este mapa! ¡Yo me sé! ¡Ya va! ¡Es Carlos Duri, güey! ¡No sabía yo! ¡Ah, qué carajo! ¡Ah! ¡Uy! ¡No, güey! ¡Por qué! ¡Esto es el gato a un team, güey! ¡Oye! ¡Sí, es cierto, güey! ¿Qué está pasando esta gente ahora? ¡Demonios! 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 ¡6 de vida, wey! ¡6 de vida! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Demonios! ¡No puedo correr! ¡Ahora se caen! ¡A un vato! ¿Dónde estás? ¡Un vato! Ahí voy contigo Ahí voy contigo ¿A qué lado estás? Dime al menos dónde estás ¡Demonios! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy les traigo un videoblog Y de qué se trata este videoblog Se va a tratar de los amigos Los amigos Pueden ser a veces Como unos discos de su madre Pero a veces Y Puede ser Un poquito Unos poquitos buenos Hay unos buenos y unos malos Te voy a aplicar los buenos y los malos Los buenos Son los que te dan regalos Como esto ¡Oye amigo! ¿Te puedo dar un regalo? ¡Claro! Y ¡Claro! ¿Cómo es? Es como Una cajita ¿Y de qué cajita es? Esta cajita Es una cajita de música Es una cajita de música Muy bien O no Este es un regalo muy Feo Y bueno Pues esto sería todo Y ya Esto sería todo el videoblog Gracias Y Buenas noches ¿Qué? 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 ¿Un tiro? ¿Qué? ¿Qué? ¿Un tiro? No me estoy pegando Te macheteo ¿Qué? ¿Para dónde corres? ¿No corres? ¿No corres? ¿No corres? ¿Tus padres están muertos? Tú quítate de aquí ¿Qué? 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 Yo juego a minicraft En SkyWare nadie me puede ganar Pierden todos los demás En cualquier partida en online Este es un especial de 100 Mi dictación es buena y no lo creen Aunque el juego me vaya con lag La verdad todo me da igual Aún así yo gano Y me va muy bien Yo no tengo partner Y todo me sale bien Con cada comentario Es un apoyo incondicional Gracias a todos ustedes Por seguirme hasta el final Gracias por ser mi suscriptor Te lo agradezco de corazón Gracias por ser mi suscriptor Te lo agradezco de corazón Te lo agradezco de corazón Ya me siento mi propio club Sigamos creciendo un poco más No te obligan a verlos Ni yo ni tú Hoy vengo a festejar los subs Los 100 que tengo en Youtube Y que puedo yo decir Y que puedo yo decir Si he llegado hasta aquí Solo por ti Vengo a hacerte feliz En los videos En los videos para hacer reír Cada vez Cada vez seremos Más y más Una gran familia Que me apoyará Gracias por ser mi suscriptor Te lo agradezco de corazón Te lo agradezco de corazón Gracias por ser mi suscriptor Te lo agradezco de corazón No, 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 no.